Muy buenas, ¿cómo andan? Acaba de ganar el Barcelona 3-2 partido de los dieciséisavos de final de la Copa del Rey contra el Unión Deportiva Barbastro, lo tengo que leer, Unión Deportiva Barbastro 3-2 y la conclusión es el Barça no puede tener ni siquiera un día de Copa tranquilo. Ahora nos metemos a analizar el parado táctico de los jugadores que utilizó, Vitor Roque jugando con Lewandowski, las decisiones arbitrales que hoy perjudicaron al Barcelona sin lugar a dudas, pero al margen de todo esto hay tanta diferencia o debería haber tanta diferencia entre el Barça y un equipo que está a mitad de tabla en su zona de la cuarta división que no termina reflejado en la parte final del partido. Repito, ahora vamos con el arbitraje, ahora vamos con la táctica, ahora vamos con los momentos, con el dominio y con todo eso, pero le vuelve a pasar al Barcelona esto de terminar el partido ganando por un gol, cada pelota que le llueve al área con más o menos peligro, elaboración sin elaboración termina siendo un sufrimiento. La última vez que el Barça ganó un partido donde terminó con una diferencia de más de dos goles fue en septiembre Champions contra el Royal Antwerp. Desde ahí todos los partidos, gana, pierde o empate la diferencia es cuando gana máximo de un gol y eso hace que el Barça termine generalmente deslucido y generalmente no logre salir y hoy le vuelve a pasar de esta imagen bastante gris que está dando en este momento. Ahora, y tendrá razón Xavi en esto, todavía en competencia en todas las competencias en las cuales se está jugando, en la Liga, en la Champions y en la Copa del Rey. Vamos a lo que dejó el partido. Barcelona pone un equipo bastante titular, sí con algunas rotaciones, pero muy titular. A ver, Iñaki Peña es el arquero que tiene en el momento, Ter Stegen está lesionado, Koundé lateral derecho, Araujo Cristian en centrales, hasta ahí todo muy titular, Héctor Ford de lateral por izquierda porque obviamente no está ni Valde ni Joao Cancelo que está lesionado. Fermín López en la mitad de la cancha y alguna pequeña rotación, Oriol Romeu juega de titular hoy y Frenkie de Ion de interior por izquierda. Ahora voy a hablar de esa mitad de cancha porque tiene que ver mucho con la idea de Xavi. Y arriba Rafinha, Ferran Torres y Joao Félix. Sí, falta Lewandowski pero no deja de ser un equipo muy titular. El partido arranca propio de la diferencia de categorías que hay. Un equipo que marca 5-4-1, que mete a su gente atrás, el equipo local y un Barcelona que sale a buscar y que va y que empuja y que presiona y que es verdad que por momentos es un poco desorganizado y eso genera que alguna pelota larga le dé ni siquiera un susto, una demostración de que no estaba bien parado pero más que eso no. Pero el Barça era tan superior en ese arranque de partido que se pone rápido en ventaja con el gol de Fermín López 1-0. Es verdad, y acá vamos a ir una por una a las polémicas del árbitro que para mí hay falta de Araujo en la recuperación de la pelota que termina en la banda derecha en el centro de Rafinha para que Fermín entre y ponga el 1-0. No es casual que Fermín termine marcando ese gol. Digo, tiene que ver con la idea táctica de Xavi y del rol que utiliza el volante por derecha, sea quien sea. La idea de Xavi es que el equipo tiene que tener en ataque 5 hombres de banda a banda y de acuerdo al parado táctico de cada día utiliza distintas alternativas pero tiene que haber 5 y son un centro delantero, normalmente Lewandowski, hoy lo fue Ferran Torres un extremo que juega por el carril interior, hoy Joao Félix que arrancaba por el carril izquierdo pero que jugaba por el carril interior, un lateral que ocupa ese lugar contra la banda hoy Héctor Ford que ha jugado un buen partido por esa banda izquierda el extremo del otro lado, Rafinha que arranca por banda derecha y el volante interior por derecha, hoy Fermín que juega en ese triángulo pone dos hombres, Joao Félix, Fermín y el 9 que normalmente es Lewandowski y hoy es Ferran Torres. Arma ese triángulo del medio por eso no es casual que termine empujando la pelota y definiendo dentro del área Fermín porque es un buen llegador pero además porque tiene que ver con algo que expliqué del partido del Barcelona el otro día. Otra vez dos volantes en una altura y un volante en otra altura, es decir, De Jong y Oriol Romeo jugaron a una altura mucho más retrasados dando el primer pase, sacando la pelota siendo la base del ataque, Fermín jugaba a la altura de Joao Félix atrás de Ferran Torres que era el centro delantero. Con el 1-0 el Barça siguió dominando es verdad que se duerme un poquito en un momento, mete el 2-0 el gol de Joao Félix que es anulado de forma injusta por posición adelantada que no existe, recuerden que no hay bar en esta instancia de la Copa del Rey entonces no se puede revisar ni se puede analizar. Seguramente ese gol anulado Joao Félix todavía estábamos en el primer tiempo, le hubiera dado una tranquilidad al Barça como para decir ya prácticamente esto está cerrado y encaminado pero hay un error del árbitro allí y el partido no se pone un 2-0 en ese momento si se pone arrancando el segundo tiempo a los seis minutos un centro de Ford, bonito centro de derecha, el chico juega de lateral izquierdo pero es derecho, cruzado el segundo palo para la aparición a la espalda de su marcador de Rafinha y el partido 2-0. En ese momento cuando daba la sensación de que el Barça tenía que controlar, que estar cómodo y que debía haber goleado el partido. De hecho desde el 1-0 yo vuelvo a ver malas decisiones en ataque del Barcelona. Cuando el Barça siente que el partido está encaminado, bien, lo está ganando va más o menos bien, empieza el jueguito del egoísmo de ver quién mete el gol y el otro día yo comparaba, salvando la distancia, no comparo los equipos, no comparo el nivel nada de eso. Acuérdense la época de Xavi, Iniesta y Messi se hacían pases hasta dentro del arco y se buscaba quién era el mejor acuérdense la época de Neymar, Suárez y Messi se buscaba quién era el mejor para terminar cada jugada y se había que entrar caminando cuando el arco se entraba caminando pero siempre cuál era la mejor alternativa este Barça es todo lo contrario a la hora de definir llega y peca de egoísmo, de agachar la cabeza y de tratar de terminar la jugada una y otra vez el que la tenga le pasa a Joao Félix, le pasa a Rafinha, le pasa a Ferran le pasa a Lewandowski cuando está, le pasa al que esté hay falta de generosidad en ese último toque para entender que no importa quién haga el gol, que el Barça tiene que ganar en tranquilidad. Con el 2 a 0 se duerme el Barça y eso es una realidad no es que empieza a sufrir en demasía, recuerden hay cuatro divisiones de diferencia pero el Barça se duerme un poco, da el partido por encaminado, por medio cerrado y en un córner de mesa le ponen el 2 a 1 cuando iba el minuto 60 y faltaba media hora. Para mí si bien no hay una repetición exacta el centro delantero Adrián de Mesa estaba habilitado por Rafinha que había retrocedido por la derecha, pero sí tengo claro que hay una mano que habría que analizar y que habría que si hubiéramos tenido Bar, interpretar para mí era sancionable, ya no es más que la mano automáticamente que termina siendo pase gol debe ser sancionado porque sí, no está más en el reglamento escrito así, o sea debería haber un análisis acerca de la interpretación del movimiento de la mano y todo eso que hablamos siempre, para mí era mano básicamente y hay otro error del árbitro entonces, contemos para mí hubo falta de Araujo en el 1 a 0 para mí no hubo posición adelantada en el que era el 2 a 0 de Joao Félix para mí hay una mano en el gol del 2 a 1 de Adrián Mesa pero hay tanta diferencia de jerarquía que al final de cuentas sí son detalles que hacen al partido y al momento del Barcelona pero que no deberían el Barcelona debería estar por encima de este tipo de situaciones cuando hay tanta diferencia de jerarquía tanta diferencia de equipo tanta diferencia de profundidad a ver, mientras que el equipo local metía chicos que íbamos tratando de ver de qué jugaban el Barcelona metía a Íñigo Martínez mala suerte, entró ahí a los 5 minutos salió porque a los 10 se lesionó Vito Roque, la nueva contratación estrella del equipo, entró en el minuto 64 pero jugó de 9 solamente 6-7 minutos porque después entra Lewandowski entra Gundogan y entra Sergi Roberto por el lesionado Íñigo Martínez es decir, miren la profundidad que tiene el Barça aún con ausentes para ir a resolver este partido y le cuesta resolverlo jugó pocos minutos Vito Roque de centro delantero jugó mucho con Lewandowski porque Lewandowski entra 5-6 minutos después ¿qué hace Xavi para ponerlos a los dos? lo mismo que les decía anteriormente el poner una línea de 5 en ataque y un triángulo de 3 por el medio Vito Roque jugó de lo que juega Joe Félix es decir, un extremo por izquierda que no es extremo sino que juega por el carril interior en ese triángulo en esa base del triángulo donde estaba él donde estaba Lewandowski de centro delantero y era Fermín el que jugaba de interior adelantado por derecha y Gundogan entró en la línea baja de la mitad de la cancha al lado de Frenkie de Jürgen es decir, más allá de los nombres más allá de las alternativas tácticas más allá de cuál es el lateral que va profundo y cuál es el que va por dentro siempre Xavi termina armando ese triángulo por delante el 3 a 1 trajo cierta tranquilidad un penal clarísimo doble mano del chico que defendía doble mano arriba y abajo como para que no hubiera discusión en el minuto 88 3 a 1 de Lewandowski después viene un penal inocente dentro de obviamente dentro del área del Barcelona en un intento de despeje y al minuto 93 un gol que generó así un ambiente de efervescencia no para cambiar mucho el partido ya no había mucho tiempo para más pero otra vez le deja la sensación al Barcelona de que no logra salir de que no logra tener un partido completo en algún momento yo tuiteaba minuto 60 y pico o 50 y pico se le está haciendo largo el partido al Barça porque ya no tenía control ya no dominaba ya no estaba cómodo ya el partido era desordenado ya era todo lo que Xavi no quiere de su equipo entonces más allá de que el campo no es el campo en el cual está acostumbrado a jugar al Barcelona el rival tampoco lo es con la diferencia de jerarquía son chicos que generalmente se matan y pelean y luchan porque es la oportunidad que tienen de jugar contra ídolos por la camiseta por la foto por decir que marqué le saqué la pelota le metí un gol le jugué de igual a igual esa magia tiene la copa y es real que existe todo eso pero el Barça tendría que haber terminado con mejores luces y el partido mucho más acomodado se lleva la lesión de Iñú Martínez se lleva el triunfo que es lo más importante al final de cuentas el Barça juega para ganar y gana y también es real que gana de forma merecida no vamos a llegar a caer a que el Barça no gana de forma merecida Barça es mejor que su rival faltaría más que no fuera mejor que su rival con quien tiene cuatro categorías de diferencia pero otra vez deja esa sensación de no poder tener 90 minutos de fútbol no poder tener una noche tranquila ni siquiera en el mejor de los escenarios cuando tenía un rival a modo en una noche de copas con un equipo muy titular y ganando el partido 2 a 0 al minuto 6 del segundo tiempo aún así el Barça terminó complicándose el partido y esto habla del momento que está viviendo el equipo de Xavi y cómo Xavi como entrenador no está logrando superar esta etapa y habrá que ver si logra hacerlo no está logrando darle ese control al equipo no está logrando darle esa tranquilidad no está logrando para mí darle herramientas al equipo más allá de que y lo digo siempre y lo voy a volver a decir en la pizarra el equipo de Xavi funciona perfecto en la cancha no funciona y esa es la gran diferencia entre la ocupación de espacios que hay en la pizarra y después lo que ejecuta en la cancha ha ganado el Barça ha ganado bien y me parece que otra cosa que seguramente hablaremos en los próximos días y que queda del partido es que Vitor Roque y Lewandowski para Xavi pueden jugar juntos así que muy probablemente no será siempre uno u otro sino que a veces podrán ser los dos y esto puede abrir otro escenario de alternativas en la fase de ataque habrá que ver si se anima a cambiarlo a Joe Félix de ese lugar o si es Vitor Roque o Joe Félix todo eso lo tendremos para analizar más adelante les mando un saludo feliz domingo para todos los próximos días vamos a ver 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 Gracias.